¡Wooow! ¡Bulebu! Eres tú ¡Bulebu! Soy Pulmaro Velázquez Porque los clásicos siempre estarán de moda Los Johnny Jets Es un grupo mexicano de agogo Influido por el rock and roll Y formado por jóvenes músicos a mediados de 1964 En Reynosa, Tamaulipas Su música abarca también otros ritmos Como la balada y el bolero Graban 6 LPs para CBS Colombia entre 1965 y 1970 Entre sus éxitos se encuentran Es Lupe de 1966 La mini falda de Reynalda y Bulebu Realizan singulares versiones con letras y arreglos propios Incluyendo el sonido del saxofón De temas como Fiebre, Juntos y Felices Y enamorada de un amigo Varios de sus éxitos han sido reeditados en CDs Por la compañía Sony BMG Quien posee sus grabaciones originales Continúan en activo interpretando sus grandes éxitos en la Ciudad de México Y realizando giras en la República Mexicana principalmente Su historia musical ha estado en el programa de televisión Del Recuerdo Café Nostalgia de la Ciudad de Morelia, Michoacán ¡Gracias! 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 Lupe es la linda dueña de mi amor Y todos en la prepa la quieren conquistar ¡Gracias! Lupe baila muy bien el ritmo del yo De veras Con ella en las fiestas quieren bailar ¡Vamos todos! ¡Gracias! Lupe, Lupeca mi amor ¡Gracias! 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 Lupe, Lupe, Lupeca mi amor ¡Vamos! Lupe con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Ven a bailar Mi amor, mi amor Tú me haces gozar Mi amor, mi amor Chique, chique, chique Lupe Mi amor, mi amor Chiqui, chiqui, chiqui Mi amor, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupita, mi amor Yeah, go, go Eh, Lupe, Lupita, mi amor Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo te quiero mucho, mucho más La historia del rock and roll en México en la hora del recuerdo De ti me enamoré Y desde ese día no vivo más No sé por qué la vida siempre ha de jugar con un cariño así Amén 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 Gracias por ver el video.